Aplaudimos a Gastón Treceguer, que nos acompaña esta tarde. Atención la gran gala de ayer. Estoy como poseso de la gala en todo el programa, porque la verdad, entre que se iba Mariano no se iba. Que le contaron que el 70% de la gente lo apoyaba para que se quede. El tema de la placa, finalmente se va Angie. Fue fuerte la gala de ayer, estuvo buenísima. Y a Mariano, ¿qué le espera, aparte de la justicia? Para mí es un personaje que da mucho que hablar, me parece que va a tener, es uno de los que más presencias va a tener. Me parece que salió y le divierte todo esto de la exposición. Me encanta. Lo que había claro. Que dijo, puso en la balanza y lo que ya famoso soy, evidentemente con los gritos, todo esto que él ya sabe, ¿para qué quedarse más tiempo, no teniendo este inconveniente que tenía? Y para mí se fue uno de los mejores participantes que tenía la casa, lejos. Sí, para mí era muy irritante, era pesado. No, era un hermoso macaco, chico. No, era divino. Se bancaba a hacer groncho, hacía reír a la casa. Hizo todo el espamento este con el matafuego. ¿Qué susto le pedimos? Se prendió fuego la casa. Sí, aparte, no sabía que no se veía nada, no sabía que estaba en televisión. Y él cuando se vio atrapando todo, estaba bien. Y lo peor del caso es que tuvieron que limpiar los chicos. Sí, sí, la mugre se la dejó. Le dejó la mugre, quedó ahí la mugre. Ahora, vos que sos el hermano Gastón, participaste en el primero, y vos, Tartu, también, desde el comienzo, analizando el juego. Digo, es como que ahora los chicos ya no piensan en ganar. Saben que estando unas semanas son famosos y que después de la afuera les espera. Digo, no sé si piensan, no todos tanto en ganar. Sí, lo que pasa es que también la casa los atrapa por un montón de cosas. Independientemente del factor fama y qué sé, y la plata que hay al final. Hay muchos que se quedan por la exposición en sí de estar todos los días. Les agarra el piquito este de estar todos los días al aire. Que hoy salgo en tal lado, que hoy salgo en tal otro. Hay muchos que saben que no ganan. El hecho de estarles rebota. Este chico Francisco, ayer en la gala, le entraron no sé cuántos abucheos. Era un tsunami de abucheos. ¿Y a Romina? ¿Y a Hernando? ¿Y a Fernando? ¿Y a Fernando? Fernando no lo quiere. Pero bueno, esto es muy interesante y a mí me copa tenerlo hoy a la noche en el debate a Mariano en el debate va a ser súper rico. Y Angie van a estar los dos hoy, ¿qué se sabe? Hoy es Mariano, chicos. ¡Ay, qué feo! ¡Mariano! ¡Mariano Sanchi! A ver cómo salió de la casa cuando entró al estudio y lo recibió. Él sentía que era Ricky Martin. Un mundo se abrió en su vida. Debo confesar que Mariano me tiene preocupado. ¿No andás con ganas de tomar una decisión? ¿La tomaste una decisión? Sí, 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 sí. Pero la tomé contento, feliz. ¿Cuál es tu decisión final? ¿Te vas o te quedás en la casa? La decisión que tanto vengo pensando... La decisión es que me voy, Jorge, de la casa. ¡No! Cuando tomé la decisión de hacerlo, que fue ese mismo día de la gala, hace una semana, fue muy concreto y contundente por un montón de aspectos que llegué a un cuello de botella. Y ahí es donde hice el quiebre para irme. Mariano, gracias por estar en la casa. Te espero acá afuera. Dale, despedite y veníte. Dale, dale, dale. ¡Vamos! ¡De pala, de pala, todo bailando! Se lo descuentan en esta juego, ¿no? No se va, no se ve. ¡Vamos, Ricky! Ven, ven ¿Tenés algún temor? No, 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 lo único ¿Estás tranquilo? Sí, sí, lo único Como te dije yo, el tema de mi familia Viste que quiero estar con ellos Porque estoy acá gracias a ellos Porque ellos me apoyaron a la decisión A la hora de presentarme para el casting Y bueno, tengo que Y la necesidad de estar con ellos Y darle un fuerte abrazo a todos Y decirles que los trañé todo este tiempo Y que los necesito también Y enfrentar este tema también Sí, sí, este tema enfrentarlo Pero después de la feria, viste Con un patrocinio correspondiente Sin ningún problema Entré al programa a ganarlo Y después dije, chao Me importa un huevo ganarlo Me voy a divertir Voy a divertir a la gente Que por eso estoy acá Bueno, se abre un mundo para este chico, ¿no? Que sí que Ricardo no está vivo, ¿no? ¿Me veas? ¿Sabés qué? Era uno de sus secuases de última Era así, ¿no? Era el próximo novio, chicos ¿Te imaginas esa pareja? Pero no, falta un Ricardo Igual al primer brillo que se ponía este Ricardo lo sacaba No, no, acá la diva soy yo Te vas a la de acá para... Lo que va a ser el debate esta noche Por favor, compa, Mela David 20-30 por América Atención, ¿20-15 o 20-15? 20-15, ¿no? Lo van a ver a Mariano respondiendo todas las preguntas Porque ahí le aparecerá la Jessica Farías Le van a aparecer las obvias Eso va a ser más... Va a ser más acá que en el debate Ahora Gastón, por lo que vos sabés de Gran Hermano Es sin duda uno de los que más va a trascender de este Gran Hermano, Mariano Yo supongo que encima como se volvieron a hacer las redes sociales la respuesta pidiendo repechaje ¿Qué pido? Me sumo, arroba repechaje de Mariano A la gente el tema penal no le importa nada ¡No! Nada, con el socio está preso, con prisión preventiva A Mariano le aparecieron 6 o 7 supuestas estafas No importa La gente el tema penal no le va a trascender de la justicia en este país La gente piensa que no va a pasar nada con eso La gente piensa que no va a pasar nada con eso